Hola que tal, les saluda a Emanuel Chagala en radio informativa de la sección deportes. Les vamos a conocer que estaremos en la gran final del fútbol mexicano este jueves 22 de los corrientes entre las águilas de la América y los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León cuando reciban el estado de Azteca a este gran compromiso. Y seguimiento del reportaje de color con un servidor. Tenemos informativa con la producción de nuestro compañero Vicente Ocelos Arana también al tanto lo que ocurra en este primer partido de la gran final de la Figa MX.